Nosotros queremos denunciar a la paz del país que la Policía Nacional ha estado obstruyendo la inscripción del Frente Ambiente por la Democracia aquí en la provincia de Chiriquí, específicamente aquí en el barrio La Dicene de Diciembre. Han estado desde la mañana hostigando a todas las personas que se acercan aquí, patrullas de policía, lince, y de hecho en hora de la mañana arrestaron a una de las personas que vinieron a inscribirse, que han confiado en el Frente Ambiente por la Democracia, que se han ido a inscribir sin que se les prometa absolutamente nada, sin comprar conciencia, y eso parece que molesta a las autoridades de la Policía Nacional. Yo le aseguro a usted que ellos no hacen este espectáculo y el abuso que cometieron con el ciudadano que se viene a inscribir en el día de hoy, a la hora de la mañana, si estuviera inscribiéndose en Cambio Democrático o estuviera inscribiéndose en uno de estos partidos de gobierno. Entonces, tiene que pagar este abuso que vamos a poner la denuncia a las unidades de policía que intervinieron en este abuso policial y delito electoral a su vez, y no vamos a detenernos porque no podemos permitir que esto se vuelva a repetir en ningún otro lugar. Repito, esto no ocurre con Cambio Democrático en los partidos tradicionales, sino que están tratando de impedir que el Frente Amplio por la Democracia se inscriba, a pesar de que tenemos todo en nuestra contra, pero tenemos al favor del pueblo.